El día de ahora, estimados oyentes, ha sido un placer invitar, para mí estoy muy contenta de que mi invitada especial el día de ahora es Lulu Fetzer Muñoz. Ella es una consejera que trabaja con las escuelas públicas del condado y va a venir a hablarnos sobre la experiencia de ella, el trabajo de ella, nos va a hablar sobre el trabajo de ella. Y también vamos a cubrir un tópico importante, que es el de una asociación que trabaja con padres latinos para ayudarles a los muchachos a seguir adelante. Así que, bienvenida, Lulu. Es un placer tenerte. Muchas gracias por venir a Mi Escuela es su Escuela. Gracias, Gloria. Es un placer estar aquí contigo y trabajar. Quiero pedirle disculpas por mi voz, pero tengo un poco de laringitis. Eso sí, qué bueno que la programé ella para que viniera a la radio y hace un buen rato. Y lo que son las cosas, uno nunca sabe. Y también con eso de las alergias, quizás sea algo relacionado con eso, pero espero que no sea nada muy serio, Lulu. Gracias por llegar. Cuéntanos, Lulu, una de las cosas que yo quisiera saber es, yo sé que a ti tienes asignada más de una escuela. ¿Cuáles son las escuelas que tú visitas? Sí, mira, yo trabajo como consejera de ISO. Trabajo para los estudiantes en cuatro escuelas secundarias. En Montgomery County habemos siete consejeras que le llaman School Based Counselor y estamos ubicadas en diferentes escuelas. La mayoría tenemos de dos a cuatro escuelas a cargo de nosotros. Yo tengo Norwood, Springbrook, Sherwood y Blake. Eso es bueno porque, oyentes, cuando ustedes escuchan este programa y más tarde cuando ustedes vean el programa grabado y lo transmite el canal 10 de televisión de Montgomery College, que nos está dando mucho apoyo con esta campaña de difusión de información a la comunidad que habla español, es de que si ustedes tienen muchachos que están estudiando en alguna de esas escuelas, van a poder ustedes saber quién es la consejera de ISO en las escuelas donde sus hijos posiblemente atienden, ¿no? ¿Podría darnos el número de teléfono en caso de que alguno de los padres de familia quisieran contactarle? Sí, usualmente me pueden llamar a Rocking Horse, que es el 301-230-0764, o a mi celular que es 240-855-7843. Y una de las cosas que yo siempre hago un hincapié y siempre lo menciono cuando visito algunas escuelas o cuando tengo la oportunidad de decirlo en presentaciones en otras localidades, es de que es bien importante que los padres como los estudiantes desarrollen un contacto muy cercano con los consejeros en las escuelas públicas, porque si va a haber un agente, una persona que va a ser importante o crucial en el desarrollo o el que sigan avanzando los muchachos en las escuelas, es el contacto con el consejero en las escuelas, Lulo. Sí, tú has tomado un punto muy importante y le quiero recordar a los padres que por favor le digan a sus hijos que tienen que saber quién es su consejero, tienen que visitarlo al menos una vez por semana y especialmente si son juniors o senior, tienen que ir al, en el verano tienen que pedir una entrevista para conocer al consejero porque él le va a decir cómo tú estás, qué pasos tiene que seguir y es muy importante porque es la persona que te va a dar la carta de recomendaciones y la que te va a guiar a qué universidad, a qué college conseguir. Así que ellos tienen que ir a visitar a su consejero como mínimo, te digo, una vez por semana. Eso es importante, la información que usted está dando, la frecuencia en que los estudiantes y lo otro es la, desde el inicio de los estudios, estos muchachos del año escolar tienen que establecer una relación con el consejero en las escuelas. ¿Qué grados son los estudiantes? ¿De qué grados, a qué grado pertenecen o atienden los estudiantes a quienes tú aconsejas, Lulo? Todos son de high school, de la escuela superior, del noveno al doceavo. Ah, bueno, entonces tú ves, del noveno al doceavo, todos estos estudiantes, tú tienes la consejería con ellos. Sí. Así que, oyentes, la otra cuestión a tomar cuidado con respecto a cuándo es apropiado que los estudiantes busquen la asistencia del consejero estudiantil. Lo más importante para mí es que ustedes comiencen esta relación con el consejero cuando llegan al noveno grado. No quiero que lleguen ustedes a buscar al consejero ya cuando estamos en el doceavo grado porque si va a haber una necesidad de que ustedes trabajen en alguno de sus grados o alguna de las clases, tienen que hacerlo entre más temprano mucho que mejor porque tienen que prepararse ustedes después al siguiente paso que es cuando terminen su secundaria que van a tener que, bueno, me gustaría que todos ustedes atendieran la universidad después de que termine su secundaria. Sí, es muy importante, quiero decirte esto. Yo he conocido chicos que vienen a mí y me dicen, señora, estoy tomando otra vez a U.S. History. Y le digo, ¿y por qué? Pero si ya la tomé. Entonces, lo que pasa es que muchas veces ellos no ven su horario de clases y se dan cuenta que están tomando ya muy tarde repitiendo la misma clase y no le dan crédito. Por eso es muy importante el contacto con la consejera para ir a decir, ¿sabes qué? Por error estoy tomando la misma clase o necesito cambiarme, tengo problemas. Para poder avanzar en el tiempo apropiado, porque sí, no tiene sentido que un estudiante esté repitiendo una clase que ya tomó anteriormente. Ese es un buen punto, oyentes, de decirles a los muchachos y ustedes también, con eso de que tienen ahora el teléfono de Lulu, que ustedes pueden contactarla directamente a ella también. Tu número de teléfono de nuevo, Lulu, por favor. El 240-855-7843. Y el número de teléfono de Montgomery College, por cualquier pregunta con respecto a estudios universitarios en Montgomery College, es el 240-567-5000. Presiona el 2 y recibirá información en español o me tienen a la orden, Gloria Bonilla, 240-567-3961. Es más, es algo de mencionar, ¿sabes, Lulu? Estoy atendiendo eventos en la comunidad y personas que me dicen, yo la escucho en la radio o la he visto en televisión y me da una gran alegría porque digo, ah, eso bueno, que la información está saliendo y esto está ayudando mucho a que nuestra gente siga adelante y ayude a sus muchachos. Con respecto a un día, el día típico tuyo, tú normalmente estás temprano en una escuela, ¿visita la escuela semanalmente cada una de ellas o cómo es el proceso? Sí, eso hago lo que hago, los lunes y viernes estoy en Springbrook, los martes en Northwood, los miércoles en Sherwood y los jueves en Blake. Usualmente, depende, muchas veces los padres me llaman, cuando yo llego ya tengo una cita con ellos y empezamos a trabajar, depende de los problemas que tienen esos hijos. Si no, ahí la administración me llama y me dice, te necesito este problema, quiero que vengas y me ayudes con los padres. Entonces, luego yo veo mis, tengo muchos referos que me dan las profesoras. Cuando llego a la escuela, yo llamo a los chicos, hablo con ellos, trabajo, veo de qué se trata y así se me va el día. Bueno, sí, tienes que ser, tu tiempo obviamente tienes un horario determinado, pero también muchas veces requiere que seamos flexibles con nuestro horario, que no necesariamente vas a estar donde supuestamente deberías de estar porque alguna otra situación se ha presentado. ¿Cómo? Bueno, obviamente ya estamos dando el número de teléfono tuyo para que los padres puedan comunicarse contigo, pero ¿tú recibes comunicación por parte de padres y estudiantes de correo electrónico o es mucho más el teléfono el que...? El teléfono, la mayoría por teléfono. ¿Sabes que esa es la experiencia que también yo tengo con el contacto de la comunidad? Es el teléfono, aunque nosotros hemos hecho disponible un correo electrónico donde pueden llamar o escribir, ¿no?, usando el internet y lo hemos hecho disponible en la comunidad, dice preguntas arroba montgomerycollege.edu y eso se hizo disponible el año, ya ha sido un poco más de un año, pero no hemos visto que ha habido una respuesta. En el caso, yo lo veo con nuestra comunidad, de que le gusta el teléfono porque algo más se te ocurre mientras estás en el teléfono con alguien, ¿no? Y si la pregunta la puedes contestar inmediatamente en vez de esperar de que alguien te responda con un correo electrónico. Cuéntame de tu programa de PALA. Eso es algo que... No sé si ustedes, estimados oyentes, hay personas que van después de escuchar este programa en la televisión con el canal 10 de televisión de Montgomery College. Si han oído ustedes de un programa que se llama PALA, yo me enteré de este programa alrededor de hace dos años y algo, y fue donde conocí a Lulo, que me invitó PALA, que es padres... Padres y alumnos latinos en acción. Es una organización de padres de familia y estudiantes en las escuelas públicas del condado. Ellos me invitaron a que fueras a dar una presentación sobre información de cómo solicitar la misión, qué educación hay en Montgomery College. Y ahí me enteré yo de esta organización y le pedí yo a Lulo hoy que venía a visitarnos y que venía a compartir la información de ella. Decía, por favor, ¿por qué no cubrimos lo que es PALA para difundir el programa? Y dejarles saber a todos ustedes, padres de familia, de que hay algunas maneras en que ustedes pueden participar para poder ayudar a sus muchachos con la educación. Claro que sí. Déjame decirte, empezando con la meta de PALA, es el éxito académico y social de los estudiantes latinos en las escuelas públicas, sobre todo en high school. También tenemos elementary y middle school. Ah, bien, entonces PALA también funciona con, ay, qué bueno. En todos los niveles. Sí. ¿Cómo se forma PALA? Realmente somos padres de familia que estamos abogando por mejorar las oportunidades educativas y sociales por nuestros hijos. Nos gusta fomentar la participación de los padres y madres en el éxito educativo de sus hijos. También facilitamos el conocimiento y la utilización de los múltiples beneficios que ofrece el sistema escolar del condado para la superación de los estudiantes. Y trabajamos en conjunto con la asociación de padres y maestros, el famoso PTSA, así como también el personal docente administrativo de las escuelas. ¿Qué tipo de eventos? El que yo atendí cuando te conocí a ti, Lulu, a un poco más de dos años, era un evento, me recuerdo que era en el, no sé si era octubre o noviembre de ese año. Y ustedes lo habían organizado y era exactamente para asistir a los padres, ayudarles a los padres con información de cómo, qué tipo de educación hay ahí para los muchachos universitarios. Las oportunidades, pero cuando terminen en high school, ¿qué ofrece Montgomery College? ¿Qué otro tipo de eventos también tiene Pala? Usualmente lo que hacemos es le pedimos a los padres qué tema les gustaría oír. Por ejemplo, yo soy la presidenta de Magrure porque mi hijo va ahí. Entonces, el mes pasado tuvimos, invité a Mike Wilson, que es un abogado de migración que habla perfecto español y fue y les habló a los padres en español, les dio consejos, les dio oportunidades. Cada tema tenemos algo diferente. Este mes en Springbrook vamos a tener a Molly Love, que es la directora y la del personal de Taya, que ella nos va a venir a hablarle a los padres cómo hablarle a sus hijos sobre las relaciones sexuales, que tú sabes que es un tema muy fuerte para nuestra comunidad, muy tabú, porque los padres inmediatamente creen o me van a hablar de cómo hacer sexo. No, se les va a hablar cómo evitar que sus hijos tengan sexo y cómo cuidarse sobre todo. Lo otro, sabes, yo trabajé un buen número de años en el tópico este antes de que trabajara yo con Montgomery College y lo que tú dices es cierto, es bien importante informar a los padres de hablar sobre el tema, porque yo creo que lo evitamos y la comunicación entre padres y los hijos no existe. O sea, lo evitan y entonces los muchachos encuentran toda esta información errónea en otros lugares de otras personas que no les van a dar el consejo necesario. Y lo otro también, cuando los estudios que se han hecho determinan que los muchachos creen más de los padres y le quieren tener el apoyo a los padres. Y el consejo que viene del padre sí es más acertado que el que viene de fuera. Entonces, eso es importante, que establezcan, que hayan este tipo de programas que van a ayudar a facilitar la comunicación entre los padres, que el padre pueda, lo que ustedes están haciendo con este tipo de programas, es darle las herramientas a los padres y la información acertada y correcta para que puedan entonces dárselas a sus muchachos. Sí, porque tú no sabes, Gloria, una de las cosas más tristes que veo yo muchas veces en las diferentes escuelas, cuando las chicas vienen a mí y me dicen, señora, estoy esperando, y no se lo he dicho a mis padres. O si no, vienen y me echaron de la casa cuando se enteraron. Pero me da un poco de tristeza porque realmente no es la culpa de la hija, es la culpa de los padres que no las han orientado, que no les han ayudado, que no se han sentado con ellos y han platicado este tema. Entonces, a veces es tristeza que más fácil los padres decirles, te vas de la casa. En vez de ayudarles y decir, no, es mi responsabilidad como padre, yo no te guié, yo no te apoyé, yo no te eduqué, te enseñé. Y en el caso nuestro, con respecto al futuro, yo lo veo como parte integral, tú sabes, de educación en general. Porque te digo, si muchos de estos muchachos, sea la chica o el chico, más que todo si la chica termina embarazada, es de que las oportunidades y el sueño que ella tenía de poder seguir adelante, entonces tú sabes si eso resulta antes de que termine su secundaria, obviamente esta chica se va a hacer bien difícil porque ya con un bebé, tú sabes, la responsabilidad es grande de tener un hijo o una hija. Y lo otro, te digo, pues desgraciadamente, debido a lo que es la cultura, la mayoría de casos son las chicas las que terminan con la responsabilidad y de los muchachos que tienen, de los bebés. Y para nosotros, de verlo de que, con respecto al futuro de ellas, de que si no termina su secundaria, se le va a hacer casi imposible de que entonces pueda continuar con sus estudios universitarios. Entonces, es parte de... Montgomery College tiene, es más, dentro de la educación y programas dentro de Montgomery College para los estudiantes. Hay una oficina específicamente para trabajar con la cuestión de lo que se llama hablar sobre la sexualidad y la prevención y el tema está ahí presente porque nuestros estudiantes recién terminan su secundaria. Entonces, te digo, muchas veces si no tomaron cuidado del tópico, hay cuestiones que nosotros tenemos entonces que tomar cuidados y ayudarles entonces a ellos. Claro que sí. ¿Qué consejos tú puedes darles o tienes para los padres para que su hija o hijo pueda tener éxito en la escuela? Involucrarse. Involucrarse en la escuela. Lo más importante, yo les pido a los padres, vayan a las reuniones. Si hay una organización de pala, involúcrese. Si no, vaya a la escuela, pida una cita con el consejero de sus hijos. Quiere saber cómo está haciendo su hija. Ellos pueden ir. La escuela es diferente que en nuestros países. En otros países mandamos a los hijos y la escuela se encarga. Aquí no. Aquí somos como unos compañeros. Trabajamos juntos, los padres y la escuela. Y los padres necesitan ir a la escuela, averiguar cómo está haciendo su hijo. Desafortunadamente, llegan cuando ya es demasiado tarde. Cuando les llegó el repulcar, que mi hijo perdió todas las clases. Pero tuvo tres, cuatro meses. ¿Dónde estaba usted? Porque usted no llamó. Porque no dijo, quiero hablar con el consejero. Necesito saber cómo está mi hijo. Y ahora tú sabes que tienen el famoso Headline, que es un programa en la computadora, que los padres pueden ver el progreso de sus hijos. Todos los días ellos pueden abrir y ver cómo está progresando, qué clases está tomando, qué notas lleva, si entrega los deberes, si hace los proyectos, si le está leyendo las asignaturas que les toca o no. El padre puede estar chequeando todos los días, si él quiere. Pero eso requiere entonces, Lulu, de que los padres, uno, tengan una computadora en la casa. Dos, que sepan cómo usarla, cómo accesar la información. ¿Alguno de los proyectos de Pala sería quizás de tener talleres, de poder hacer este tipo de, de ayudarles, entrenarlos y decirles esta es la manera en que pueden hacerlo? Así es como se hace. Usualmente uno, el primer taller de Pala es ese, es enseñarles a los padres cómo abrir su cuenta en Headline. Ah, fantástico. Pero si no, ellos pueden ir todos los días a la escuela, van a la media center o a la biblioteca de la escuela y ahí hay una persona encargada y ellos le abren su cuenta. Así los padres pueden ver ellos. Si no, le pueden decir a sus hijos que ellos tienen la cuenta. Dicen, quiero ver tu Headline, por favor, enséñame tus notas en la computadora. Pero si no tienen, vayan a la escuela y ahí, en la biblioteca hay una persona encargada para eso. Antes que se nos pase el tiempo de nuevo, Lulu nos puede dar el número de teléfono tuyo en caso que alguno de los padres de familia o un estudiante quisiera contactarte. Ya, al 240-855-7843. Y de nuevo, tú tienes, ¿cuáles son las escuelas a las que tú tienes responsabilidad? Tú me decías Springbrook, tú tienes Blake, Northwood. Y Sherwood. Y Sherwood. Así que padres de familia, si alguno de ustedes, sus hijos atienden cualquiera de estas cuatro escuelas, tienen el número de teléfono y contacto de dónde pueden ustedes llamar y entonces recibir información y recibir asistencia por parte de Montgomery, perdón, de Lulu con respecto al futuro del progreso de sus hijos. Algo más, ¿cómo pueden, bueno, tú me decías, ¿cómo pueden los padres envolverse con el programa de los padres en Pala? ¿Cómo pueden ellos envolverse? Bueno, me pueden llamar a mí y me gustaría con gusto voy y yo les empiezo el programa, les doy un entrenamiento que es lo que tienen que hacer. La verdad que para formar el programa de Pala, lo que necesitas son ganas, ganas de trabajar, unas ganas de trabajar con los padres, de trabajar con sus hijos y una voluntad tremenda. Disculpen, a Lulu está ahora, nos ha llegado, no queríamos cancelar la visita de Lulu el día de ahora, pero ya la garganta le están dando un poco de problema y entonces me alegro que haya llegado, que no me haya cancelado, porque si lo cancelábamos ahora, yo creo que quizás hubiéramos tenido que esperarnos quizás un buen número de meses. Mi teléfono, en caso de que lo necesitaran por cualquier otra pregunta o cualquier otro tipo de información, es 240-567-3961, me tienen a la orden. El número central de Montgomery College es 240-567-5000, presiona el 2 y recibe información en español. Nuestra colega en el campo de Germantown es 240-567-1824. Y como siempre, por favor, cuando llamen, muy claro, dejen su número de teléfono y despacito nos llaman, denos tiempecito que le vamos a dar seguimiento a su llamado. Recuérdense, todos los anuncios que di anteriormente, cualquier tipo de información lo van a tener, lo puede preguntar y nosotros con mucho gusto se las podemos enviar. Lo otro que quería mencionarles antes de que se nos terminara el tiempo, es esto, y anteriormente yo lo he mostrado, es de que tenemos varias publicaciones en español que si ustedes quisieran recibirla con mucho gusto, nosotros se las enviaríamos por correo. Si ustedes quisieran, además de eso, de que llegáramos a visitarles, ya sea a sus escuelas, alguna organización que ustedes tengan, por favor, llámenos y con mucho gusto preparamos estas informaciones. Nosotros visitamos la comunidad y visitamos las escuelas también. Son tres publicaciones, una se llama Bienvenidos, y si ustedes llaman y expresan interés en esta publicación, nosotros con mucho gusto se las enviaríamos. Esta información, este español, es parte del esfuerzo de Montgomery College de informar a la comunidad sobre información español, de cómo pueden ustedes ayudarse y a su familia a obtener educación en Montgomery College. También tenemos la publicación en español, pagando sus estudios. Esto es todo, absolutamente todo, sobre lo que es ayuda financiera en Montgomery College. Le da fechas, cuándo son las fechas de someter las solicitudes. Le dicen ustedes también que otro tipo de asistencia, además de fondos que vienen del gobierno, ya sea a través del FAFSA o Fondos Federales o del Condado del Estado, también en Montgomery College tiene una serie de becas que son disponibles durante ciertos periodos del año. Por favor, usted, consideren eso. Llámenos y digan, yo estoy interesada sobre la publicación Bienvenidos o la publicación sobre ayuda financiera. Lo otro que les estaba mencionando anteriormente era también de que es una beca que se llama The Board of Trustees y esta también está disponible para los estudiantes que se están graduando de las escuelas públicas del condado. Y por favor, llamen al 240-5675-1000, presiona el 2 para recibir más información al respecto. La otra publicación que tenemos, si ustedes están interesados, también se llama Descubra. Descubra y esa publicación es también en español. Es una forma más sintetizada de la publicación en español que se llama Bienvenidos. Bueno, se nos ha terminado casi todo el tiempo. Lulu, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por venir a visitarnos, informar a la comunidad. El número de teléfono tuyo de nuevo, por favor. 240-855-7843. Gracias, Gloria. Ha sido un placer. Mi nombre es Gloria Bonilla. Ha sido un placer tenerles. Recuérdense, mi número de teléfono es 240-567-3961. Me tienen a la orden. Sintonice también el canal 10 de televisión de Montgomery College que transmite el programa de radio grabado semanalmente. Y, por favor, esa es otra manera de nosotros de poder sintonizarles y darles información a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.